Voy hasta Huatusco, ahí está Karen, hola Karen, buenas noches, ¿cómo estás Karen? Hola, buenas noches, muy bien, Panda, ¿y tú? ¿Dónde está Huatusco, mija? Pues ya hablaste con Diego Zamora, es mi primo. ¿Eh? Penas. Anda, ah, sí, estuvimos hablando de estos, creo que, espérame, no me digas. ¿Huatusco, Veracruz? No. Sí, así es. ¿Sí? Ajá. Ándale, de pura bajadita, ¿eh? Híjole, fue de puras. Pácatelas. ¿Qué onda, mi Karen? ¿A quién hablamos? Ah, es que le quería hablar a mi amigo con derecho, porque ya tenemos un año y dos meses, y quería hacerle una broma. Un año, dos meses, ¿cómo se llama él? Ángel. ¿Qué edad tienes, Karen? Veinticuatro. Veinticuatro, ¿y por qué es amigo con derecho y no es tu novio? Porque era casado. Era, ya no lo es. No, ya no. ¿Y hace cuánto tiempo se separó? Tiene como un mes. Oye, ¿y por qué andar con un casado? Pues, es chido, la adrenalina y todo. ¿La adrenalina en qué tipo? ¿De esconderse de la esposa? No, o sea, pues es buena onda, te trata bien. ¿Te trata bien? Sí. Mira nada más. Muy concepto, adrenalina, te trata chido. Supongo que te padrotea, le sacas feria. No, 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 no. Entonces, no sé en qué sentido dices que te trata chido. Ah, pues, que vamos a cenar y todo. De hecho, ahorita iba a venir a cenar y pues por eso le quería hacer una prueba de cancelar, pero que yo estoy ahí. Bueno, platícame, ¿qué broma me dice para Ángel? Ah, me dice el número disparado. ¿El número disparado en qué modalidad? Ah, no sé, el más fuerte, el más cachondo. Bueno, hay diferentes tipos de número disparado. ¿Dices que él va a pasar por ti? No, voy a venir a cenar en la casa. Ah, ¿a qué hora cés la cena? Ahorita. ¿Ahorita? ¿Ya ahorita? Bueno, no ahorita, como en una hora. Ok, después de las nueve. Ajá. Ok, bueno, entonces le vamos a marcar y dile que, pues prácticamente le cancelas. Así es. Y, uy, ¿sabes qué? Mira, me da mucha pena, pero... Ah, ya tenía todo listo, pero me siento un poco mal, algo indispuesta, me duele la cabeza o que tienes diarrea. O sea, algún pretexto para cancelarle. Ahora, supongo que tiene muy identificado tu número. Así es. Entonces vamos a tenerle que marcar de un número privado. Ajá. ¿Qué le vas a justificar cuando te diga, oye, ¿de qué número marcás? Ah, pues, de número de mi primo Diego. Ok, perfecto, pues listo, vamos a marcarle y vamos a ver cómo reacciona. Muy cortante, no le vayas a decir mi amor, ni mi chiquito, ni... Eh, te notes así, media diferente. Enojada. Extraña. Pues no enojada, porque no puede estar enojada, pero sí que te note diferente. Marco, vamos a listo, ma. Seria. Y dile, Ángel. Ok. ¿Cómo le dices de cariño? Ah, feliz. ¿Feliz? Sí. Bueno, entonces dile, Ángel, es que tengo una bronca, me siento mal. Perdóname, pero te voy a tener que cancelar. A ver, ¿qué onda? Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. No, ni me lleva, nada. Mamá. ¿Tengo tan mala suerte? La neta sí, ¿eh? Yo creo que porque vives en Huatusco. Pero a Diego sí le salió. ¿Eh? ¿A Diego sí le salió? Pues sí, pero, pues, porque Diego es Diego. ¿Está contigo? Sí, aquí está. Ah, mira, salúdamelo. Él hace cuánto tiempo hizo su broma, una semana, ¿no? Hace una semana. Sí. Oye, pero este cuate no le entra el asunto. ¿Y otra vez tampoco? No, mira, ahí está, 14 segundos, 15, 16, 17. Nada. Me recargo en la cara. Nada. Voy por el tercer intento. Te bañaste hoy. Claro que sí. Me puse más guapa de lo normal. Bueno, pero yo creo que a lo mejor te despertaste con el pie izquierdo. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya amarró. Vientos. Amarre, te amarre. Sí, 16 después de la hora. Después de que no tenía señal. Sí, adiós. ¿Bueno? Bueno. ¿Y quién habla? Karen. Ah, ¿qué onda, mam? ¿Qué pasó? Oye, es que te iba a decir que ya no voy a poder cenar contigo. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Ah, es que me siento mal, me duele la cabeza. ¿Quieres que te lleve algo? No, así está bien. ¿Mande? Así está bien, no te preocupes. ¿Segura? Sí, así está bien. Ay, amor. ¿Ahora qué tiene? Nada, nada más que me siento mal y pues no me siento dispuesta como para verte. Hay trágico, pero te gusta pasar como usted guste. Oye. 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 Bueno. Bueno. Ah, este. Pues ya mañana si quieres hablamos. ¿Segura, amor? ¿Qué tienes? Te voy a ver rápido, te llevo algo. No, en serio, estoy bien. ¿Qué tienes? A ver, cuéntame todo. No, no tengo nada, en serio, me duele demasiado la cabeza. Ay, amor, ¿de qué te pasó? ¿Estás sola? Bueno. Amor. Es que yo me voy a acostar. ¿Neta? ¿De plano? Sí, amor, yo me voy a acostar, en serio. Amor, mira, estoy cerca de tu casa. ¿Quieres que te vaya a ver? No aguanto ni la luz, amor. Ya, ya, en serio, me voy a dormir. ¿En serio, amor? Sí. Ay, amorcito. Ya ni siquiera te pasa el vino. Ay, amor, pues ya mañana. Ay, amor. Quiero hacer algo por ti. Esta pinche migraña que tengo. ¿Pues ya te tomaste algo? ¿Te llevo... ¿Te llevo, este, medicamento o algo? No, amor, me siento mal, en serio, ya me voy a dormir. Ay, amor. Bueno. Va. Ok, amor. Vale, luego te veo. Te quiero, mamá. Va. Adiós. Mesa. Mesa, estoy a una... No sabe lo que le espera. Las bromas en el antiracol. Muy lindo, muy atento, Karen. ¿Por qué? Oye, pero ¿por qué te quedabas callada así de que... No, no vengas. Es que, es que imagínate que se ha quemado una esquina. Ok. Ay, mala del número disparado. Oye, dime, ¿hay algún nombre innombrable en su relación? Víctor. Víctor. Ok, bueno. Vamos a hacer una conversación ahorita. Ya, pero cambia de actitud más alegrita. Donde digas, ay, no, a fuerzas quería venir. Es que no quería acordar el teléfono. Yo sí, mi amor. ¿Y vas a entrar tú? Claro, claro. Pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a ser Víctor. ¿Qué edad tienes, me dijiste? ¿Veinticuatro? Sí. Él tiene veinticinco. Ok. ¿Y tú? Yo tengo veinticuatro. Ok. ¿Y el tal Víctor? Ah, no, no, espérame. Él tiene veintinueve para treinta. Ok. Yo tengo veinticuatro y mi exnovio tiene veinticinco. Yo soy el efectivo, mi amor, y tú y yo. ¿Y Víctor? Víctor, es el papá de mi hija. Ah, tenemos una hija. Sí. Ok, ¿cómo se llama? Carla. Carla. ¿Cuánto tiempo llevas con Ángel? Dices, año medio, ¿verdad? Ajá. Un año, dos meses. Muy bien, entonces vamos a establecer la conversación. Así tú y yo, ay, no, muy atenta y todo. Ay, este no quería colgar, si vieras. Viene ese, no, no te preocupes, mi amor, esta noche es para nosotros y vamos a estar solitos. Sí. No, te voy a atender bien y vamos a estar juntos con nuestra hija. Y de repente, un besito. Recuerda decirme Víctor. Ok, ok. Ok, yo te voy a decir, Karen. ¿Eres chaparrita o altita? Alta. Un poco alta. Ok. ¿Gordita? Poquito. Ok, te voy a decir gordita. Ok. Va, así bien cariñosos los dos. Vale. Va, pero no, pero, pero acá, échale el rollo, ¿eh? Sí, yo te, yo te digo, ay, mi amor. No entra la méndiga llamada otra vez. Busón de voz. Tengo que volver a insistir, me recargo en la pared. Pero si ya entró una vez, tiene que entrar una segunda. Así es. ¿Sabes qué? No puedes ir, están a puerta. No. Sí. Ok, pero ¿nadie está abriendo? No. Ok. ¿Estás solita? Con Diego. Ok, dile a Diego que se esconda. Que te escondas. Sí, que no vaya a haber movimiento. Ajá. Busón de voz. La llamada se cobró. Ay, ¿qué? ¿Dónde vives no hay señal o qué? Sí, hay señal. Pues no le entra a este güey. No, 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 no. Está tocando. Ok, ok, ok. Perfecto. No abraza. No te voy a decir más celoso. Vete a un lugar donde no te vaya, se vaya a notar que estás ahí. No. Por el momento. Ok. ¿Quién sabe ahorita? Ok. A lo mejor pueden ver, pueden hacer silueta tú y Diego, así como si estuvieran abrazándose y todo, que vea la silueta de aquella acción. Busón de voz. No, entra. Ya, mala, mala, gorro. Es bronca de señal. Tiene que tener señal. Pues no, pues ya viste. Voy a la intentar. Estoy intentando. Estoy intentando. No le contestes. Por favor. Se supone que estás haciendo una travesura. Sí. Ok. Ay, que entre, que entre, por favor, que entre. Ya está tú. Ahí está. A la plática. Bueno. No, mi amor, tú y Diego. Bueno, mi amor. Divino. Oye, dime. Pero si estoy a poner tu casa, ¿entonces me puedes abrir? ¿Sabes qué va a pasar? Que tú y yo y mi hijo vamos a hacer una vida diferente. ¿Ah? Yo lo sé. Es que, es que estoy ocupada. Gordita. No te preocupes, aquí estoy yo para ti. No. ¿Sabes qué? Sí, sí, mi vida, sí. Ay, qué bueno que le dijiste que te sentías mal. Yo lo sé. Te voy a recompensar todo este tiempo que me porté mal. A ti y a mi hija. Pues, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? Porque te amo. Porque te amo. Fue por un futuro. Ven. Abraza. Ay, mi vida, qué rico. ¿Sabes las ganas que tengo de hacerte el amor, Gordita? ¿Demasiadas? No, demasiadas. Juntos tú y yo. Ay, mi vida, sí, ¿en serio? Qué labios, eh. Gracias. ¿Te gustan mis labios? Ay, así te he agarrado tu piel. Ay, Karen. Chiquita. ¿Sabes? Sí. Ay, mi amor, mi salvo. Ay, mi chiquito. Bonito, pues. Hola. Muy tontos. Ven, así déjame desnudar. Ay, mi vida. Las problemas en el pandasó. Sí. ¿Qué estás sentiendo? ¿Ya viste cómo me pusiste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Mira. Ay, 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 ay. Sí, qué rico. Mi amor, la cena para después. Ahorita es el momento tú y yo. ¿Tu hija? Sí, qué bueno que están cuidando la nena. Sí. Ay, así. Oye, Karen. Así, así, ven, mi amor. Karen. Ay, sí. Karen. Sí. Así. ¿Qué pasa? Ay, yo estoy así, cariño, mi amor. Sí. Mi vida es precioso. ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Ay, te extrañaba. Ay, chiquita. Sí. Mórete más. Mórete. Otro poquito. Otro poquito así. Ay, chiquita. ¿Qué? Sí. Sí, chiquito. Sí, chiquito. Dime mi nombre. Dime mi nombre. Dime mi nombre. Dime mi nombre. Sí. Por favor, dilo. Ay, así. Ay, mi amor. ¿Qué hace más de tiempo? Juntos de Dios. Ay, ay, así, así Espérate, espérate, ya, ya casi A ver, a ver, a ver, ya casi Ya casi, ya casi Está tocando la puerta como desesperado Las bromas en el pan las dos Eres bien tonta Él dice tonti Karen, mi amor, y tú Sí, dime Estamos hablando contigo, loco, loco Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Puedes esconderte y que salga Diego Y que le diga que te saliste Y que encargaste a la niña? ¿Y te puedes esconder? Pues si quieres, pero va a entrar Y no va a dejar de contestar el teléfono A ver, pero espérate ¿Tú puedes esconderte en algún punto? Sí, yo me escondo Ok, y dile a Diego, pues que no estoy cómplice Que le diga, ¿qué pasó? Vale, ¿y quién va a contestar el teléfono? Al teléfono, güey El tuyo, pues donde estoy hablando No, ahí déjalo, ahorita deja el teléfono Bueno, ahí lo dejo, eh Ponle el altavoz, ponle el altavoz Ponle el altavoz No se puede, pero espérate Yo te paso a Diego Yo te paso a Diego Sí, 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 pásame, Diego Vete a esconder Vete al clóset a donde sea Vete y esconderte Diego, Diego, Diego 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 Pélame Méndigo No ¡Ay! ¡Quieramos, queremos! ¡Quieramos! ¡Quieramos! Marquemos, marquemos su boleto Marca Jerry, marca, 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 marca La idea es que Diego Les digo que andan bien brutos Tienen una broma Y luego no saben ni cómo Digitarla ¿Se dieron cuenta cuando hablaban? Se marcó después de la clavelada Me recargo en la pared Bueno Vamos a restablecer la conversación Y la comunicación Pero antes, aprovecho Voy a la pausa y regreso Podremos cerrar el circulito Con la broma de Ángel Entérate después de la pausa comercial Veintiséis minutos después de la hora Hoy es abril tres Hoy es lunes Y este es tu show El panda show Marcale al panda Marcale al panda Marcale al panda show Hello Marcale al panda show A ver, durante todo el corte que van a hacer Nunca nos pudimos comunicar con Karen Le marcamos al primo ¿Se acuerdan que hice una broma hace una semana? A ver, creo que ya están por ahí ¿Quién está en la línea? Ya, ya, ya Karen Dime A ver, ¿qué pasó? Platícame Ay, pues es que se puso todo negras Pero no, no entró O sea, Diego no le dejó abrir la puerta Y ahorita me hizo tres llamadas perdidas Ajá Y me dice que está fuera de mi casa Y que no se va a ir Que quiere hablar conmigo A ver, primero ¿Qué pasó con la línea? Que de repente te perdí ¿Por qué le cortaste? Ah, es que se cortó Como dejé Lo dejé en el sillón Y no sé si Diego te contestó Ah, no, no, no hay nadie Pero después para comunicarnos Fue una bronca Sí, pero pues ya ves Ya estamos aquí Pero estaba súper enojado Ok, pero Ángel no sabe nada No Ok, a ver Entonces nos quedamos con que Bien tarima, pendejo Aparte durante la broma ¿Eh, mamá? Yo por más que te decía Grita mi nombre, grita mi nombre Es que me descontrolaron sus toquitos Ay, te descontroló Si, 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 tú pediste esta broma Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Bueno Entonces él fue Tocó En eso nos quedamos Ajá No se le abrió la puerta No Ok Este, ya se fue No, se dice que está fuera de mi casa Que quiere ver conmigo Ok, no le ha respondido No, nada Ok, perfecto Y me está diciendo que ahora ¿En esa casa quién vive? Mmm, yo y mi hija Nada más Ajá Ok, eh, tu hija está ahí Mmm, sí, está viendo la tele Perfecto Entonces Vamos a seguir el plan original Escóndete Pásame a Diego Diego Tú ella escóndete, por favor Ok, ok Ok, ella escóndete Vamos a hacerla diferente esta bromita Ojalá nos salga Bueno ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué onda, pandita? ¿Quién fue la idea de la broma? ¿Tu prima o tú? Mía Oye, pero dale unos apes Está bien bruta tu prima, eh Así es Oye Y no es de familia, eh A ver, vamos a seguirle a la broma Sí Él sigue afuera Eh, pues al parecer sí Ok, bueno Ya le pedí que se escondiera Ya Verifica que se esconda bien Sí, va a dejar a la bebé Ok En la cama para que se entretenga Y ahorita va Se esconde ¿Este teléfono lo puedes mover? Eh, no Es fijo Ok ¿Y tiene altavoz? Eh, no Bueno, te voy a pedir que lo dejes ahí Vale Eh, apuntándose a la puerta Ve y abre la puerta Vale Y así como que te agarras así la cara Y dices Este, ¿quién toca la puerta? Ah, ¿qué pasó este, Ángel? Ajá Te va a preguntar por la Por la novia Sí Por tu prima Vale Y le dices No, tuvo una emergencia Se salió hace como una hora Más o menos Y me pidió de favor Que cuidara a la niña ¿Cómo se llama la niña? Carla Carla No, estoy aquí con Carla Lo que pasa es que me quedé dormido A ver, ¿qué te dice? Órale Si puedes Y quiere entrar Pues que entre Te eches una plática Y ya de repente lo corres Ya le dices Oye, pues este Yo le aviso Yo le aviso Me dijo que no se iba a tardar Que iba a llegar más o menos Como las 10, 11 Órale Órale, vas Vale, perfecto Actual bien, papá, eh Órale, sí Va, ahí deja el teléfono Voy Va Va Creo que sí vamos a poder escuchar No me voy a caer Listo, bájale el fondo Escuchemos No, no, no Encuentra la parte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Dice, pasa algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Las bromas en el panda show No sé si fue a la farmacia o no sé Pero mejor Aquí en la rienda A la bebé Vamos a poder hablar Sí, ¿qué pasó? Le dijo vamos a poder hablar Claro Estoy hablando con alguien Ah, bueno Entonces, cuando te lo hablamos Sí, pero lo que pasa Pues dime ¿Ahorita? Bueno Sí Este, ahorita Déjame colgar tantito Y ya Ay, pero papi Ok, entonces colgamos Y te marco ¿Me marcas o te marco? Eh, yo te marco Bueno, muy bien Pero no tardes Que te examen No, no tardo Sí, de acuerdo Bye, bye Vamos Le dijo vamos a hablar El vato ya ingresó a la casa Pero le preguntó claramente Con quién estás hablando Le pidió que colgara la llamada Porque necesitaba hablar Así que vamos a esperar un ratito O el próximo bloque Y a ver cómo se ponen las cosas Mientras tanto Voy hasta Ecatepec Ahí está Marco ¿Qué onda Marquito? Buena noche Las bromas en el Panda Show ¿Ya estás por ahí Diego? ¿Qué onda Diego? ¿Qué pasó Panda? Ponos al tanto ¿Qué onda? Este, hasta dónde escucharon Nada Cuando entró el vato Y dijo que iba a hablar claro Este, con quién estás en el teléfono Y que colgaras Ah Ah, en ese instante Como ya lo tenía presionado Y estaba todo loco Le dije a ustedes Que me esperaran O sea, quería Él quería que yo colgara el teléfono Sí Entonces hice que lo colgué Pero luego Los estuve hablando a ustedes Y ya no me contestaba nadie ¿Y luego? Entonces no sé si escucharon toda la plática No No, para nada Ponos al tanto No, pues no Pues ya habló conmigo Y me preguntó que Que si Karen estaba aquí Que él estaba segurísimo Que estaba aquí Y yo le dije que no Que había salido hace como una hora Que se sentía mal Y tal vez fue a la farmacia O no Ni siquiera le pregunté a dónde iba Eso sí lo escuché Entonces Que yo estoy cuidando a la niña Y me empezó a cuestionar Y que le hablara de frente así Ya con la verdad Y se le dijera Y que le dijera Si yo era el único hombre Que estaba aquí Y que si yo era el que me estaba Cogiendo a Karen Pero espérate ¿Eso te dijo? Sí Pero si tú eres el primo, ¿no? Es lo que le dije Le dije No manches ¿Cómo crees? Eso no ¿Cómo crees que soy mi prima? Bueno Hay muchos casos, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Que la prima es el Y bueno, ¿y luego? Sí, pero es Karen No manches No sé, está regacho Te entiendo Entonces ya Le Estuvimos hablando Y me dijo que le jurara Por mi mamá Que no estaba Karen aquí Entonces ya hice changuitos Y le juré por mi mamá Que Que se ya Que no estaba Karen Que había ido Entonces Mientras Karen Estaba ahí escondida Allá atrás Ajá Y todavía llegó Y bueno Cuando entró Y se despidió de la niña Y la saludó Y todo Y me dijo Que se había decepcionado Mucho de Karen Porque la había escuchado Coger con otra persona Ay, no es cierto No Nada más estaba Así Ahí Ahí Ay Qué cosas Y yo le dije que Pues yo no le cuidaba La cola a mi prima Entonces Yo no sabía Qué estaba haciendo Yo no le cuido La cola a mi prima Y bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues ya se fue enojado Y molesto Y decepcionado Entonces ya fue cuando Me Les hablé otra vez Para Para contactarlo Y Pues ya A ver cómo la cierra Karen Ok Ahora esta Karen ¿Dónde estuvo En ese tiempo? Eh En el fondo De la casa Pero no recorrió La casa No Entró al primer cuarto A la sala Y a la cocina Pero ya No lo dejé entrar más Oye ¿Tú cómo sugieres Cerrar la broma? Diego Porque creo que te sube Más al agua Al flotador Que a tu prima Que está bien Tarima Pendejo Pues que le marque otra vez Y que le diga que Tiene ya más pérdidas De él ¿No? Y pues ya que Oye Y si directamente Le habla a Víctor Y que estamos juntos Y que vamos a regresar Que hable Víctor mejor Ok Bueno Comunícame a tu prima Ándra Órale Te la paso Eh Chamela Eh Chamela Bueno Pandita Ya ves ¿Dónde te escondiste En la casa? Pues afín En el baño Oye ¿Y lo escuchaste? No Yo bajé Y lo vi Y salió Corriendo Oye Pero no escuchaste Lo que habló Con tu primo No 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 escuché nada ¿A poco no se oye Está allá? No Porque el patio Está lejos Ok Bueno Te voy a pedir Que te vayas A algún lugar O algo donde no se escuche Tu chiquirrenguilla Porque se supone Que no estás en casa Ok Y si le escucha Pues obviamente Y se nos va a caer O va a empezar a decir Oye pero si yo fui Y no estamos ahí O que onda Yo ahorita la calla Diego Mira O no podemos hacer esto Pues vamos a enfrentarlo Sí Oye este Me llamaste Me dijo Mi primo Que me viniste a buscar Porque yo creo Que no vamos a poder Callar a la niña Sí Sí Y te voy a decir Que dónde andas Y todo Y es que salí Y ya le dices Mira te voy a decir La verdad Lo que pasa es que Regresó Víctor Lo he estado viendo Y nos vamos a dar Otra oportunidad Por mi Yo voy a estar Secundando Molestando Hablando atrás Hasta que te arrebato El teléfono Y hablo con Ana Ok 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 Y le digo que nos vamos a dar Otra oportunidad Que pues por nuestra hija Por esta ¿Cómo se llama? Carla Por Carlita Este Y es más Que le vamos a dar Un hermanito Va Oye Y este Víctor O más bien Si Víctor soy yo ¿Verdad? Sí ¿Sigue en los Estados Unidos? Sí Ok Bueno entonces yo regresé Hace que un mes ¿Te parece? Sí Un mes Listo Marcamos ¿Cómo se pondrá esto Las bromas En el Panda Show? Si estás en los Estados Unidos Enlázate marcando 1-866-606-5724 Diego no hablen Echale ganas eh Echale novela Diego no hablen Acción Bueno Sí Bueno Me dijo Diego Que me marcas Que veniste a la casa Mira no te las pendeja Ahí estabas Ay no Claro que no ¿Dónde estás? Salí ¿Eh? ¿Dónde estás? Salí ¿En dónde madre estás? Salí ¿Por qué? Bueno Dime Mira Karen Dime Dime Eso te lo tengo que decir En persona ¿Qué me quieres decir? Dímelo de una vez Sí Te lo voy a decir de una vez Pero Mientras lo voy a decir Después Todo bien mi amor ¿Por qué te estás poniendo así? Ya no En serio Dime qué ¿Qué te está diciendo Estúpido? No nada Se enojó Ya ves Pues dile la verdad Que regresé Que nos vamos a otra oportunidad Pues sí mi amor Ya 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 se lo voy a decir Ok Que dije estar chingando el puto Ya ya te lo dije Oye Dime Pues es que vino Víctor Entonces tiene una vez que está aquí Y pues hemos estado saliendo Bueno Me da gusto Este Oye Oye mira Neta Bueno Bueno Víctor Víctor Oye Víctor mira No te conozco Déjame hablar tantito ¿Sale? Mira 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 Espérame Déjame hablar Yo regresé Mira Yo te escucho Y después tú me escuchas ¿Sale? Va Juega A ver yo te escucho Mira Yo regresé Cometí muchos errores Busqué a mi mujer Quiero estar con mi hija Sí yo sé de ti Supe de ti Que anduvieron Pero eso es parte del pasado Finalmente Nos hemos reconciliado Ahorita no sabes La forma tan chingona Que le hice el amor Y nos vamos a otra oportunidad Tú anduviste con ella bien Pero entiendes que tenemos Tenemos una hija Perfecto Ok Ok Ahora yo quiero hablar Dime Sale Mira Víctor Realmente me da mucho gusto Que hayas venido Y sobre todo ¿Sabes qué? Que tengas esta visión De buscar y mantener A tu familia Gracias bro Te agradezco De verdad Yo con Karen Es una gran mujer Le ha aprendido muchísimo A pesar de De todo lo que ella tiene Y me ha enseñado mucho La niña es una niña maravillosa Y de verdad Cuídala Cuídala Víctor Claro De verdad que Te deseo que todo corazón Que ahora que hayas Regresaste Ahora sí Échale ganas Bájale Este Que los dos se complementen Para que sean una familia juntos Porque Pues es algo que tal vez No le podía dar a Karen ¿Sale? Mira Ahora me toca ¿No? Sí claro Mira Yo tengo familia Y Y ya lo que vaya a ser O no vaya a ser Pues ya es mi Ya es mi pedo ¿No bro? No, no Claro Ahora Es tus decisiones Ahora Yo te agradezco La buena vibra Todo lo que me está diciendo Pero ya lo que hagamos O dejemos de hacer Ya es bueno que nosotros Y es pedo mío Ah no Sí claro Es tu decisión Nada más Pues No todo en noche Sin saco roto Todo lo pasado Ah y eso sí te voy a asegurar Mi estimado Víctor De aquí en adelante Con Karen Nada de nada ¿Sale? No vayas a pensar Que yo la voy a buscar después No vayas a pensar Que yo me voy a meter En su vida Porque no ¿Sale? Porque eso sí soy Así tiene que ser Si tú no quieres 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 Si tienes problemas Pues así tiene que ser ¿No? Exacto Yo con mujeres casadas Jamás en mi vida Yo me enteré De la relación de Karen Realmente Nunca pensé Que fuéramos a llegar Tan lejos Pero también me da gusto Que tú Como tal Te hayas reivindicado Para buscar a tu familia Me da gusto Y tenles mi palabra Que no me voy a meter Con Karen Ni en tu relación Porque quiero Que realmente Ella Esto cabrón Y mira Yo creo que lo que tengas Que hablar con ella Pues mira Te la voy a comunicar Para que hables con ella Lo que tengas que hablar ¿Ok? Órale Y por favor Pues como te dije Si no quieres tener broncas Pues ya no la busques Ni mucho menos ¿No? Mucho menos a mí Hecho Sí Hecho Pues ya ahí quedó Dale nada más Bueno 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 Hola Karen Hola Oye No 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 Bueno Bueno A ver Hala Mira Karen Me da mucho gusto Que hayas Dado otra oportunidad Con él Créeme que Que te haya sido Todo lo mejor Oye Y la neta Nada más Era cuestión de tiempo Para decirte que te amabas Pero Oye Pero Me da gusto Oye Me da gusto Que Oye Que recuperes a tu familia Oye 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 Nada más Una última cosa Oye Espérate Te quiero decir algo Espérate Espérate Voy yo A ver ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡Pasó la máquina bestia! Estás en las bromas del Panda Show No es cierto Angelito Soy el Panda Es una broma de Karen No es cierto Estás en la radio Ay Que decente el ángel Wow Wow Karen ahí está tu novio Adelante Oye Dime Mi vida Te quiero mucho Ya no te enojes Además tenía el pene chiquito El Panda El Diego El Diego Ah no el Víctor A ver ¿Qué estación es? ¿Mande? ¿Qué estación es? ¿Qué estación es? ¿Qué? ¿Qué estación es? Es Es la de Nativitas compadre La línea azul Es Panda FM Panda Show Oye Angelito ¿Estás enojado? Este Fíjate que Ya en este momento no Eh Cuando Hace unos 15 minutos Estaba que reventaba Oye ¿Qué sentiste cuando ¿Qué sentiste cuando? Espérame Cuando Cuando recibiste la llamada Donde supuestamente Estábamos acá Besándonos y tocándonos Y haciendo cositas Ya que aquí yo dice Ay así chiquita Que por cierto Tu vieja Muy tarima Pendeco Tú hablabas Y ella decía Mande Mande Dime Se supone que Se supone que era una llamadita De número disparado Donde pues nada Solamente tenías que escuchar Lo que Supuestamente estaba pasando Pero tú estuvieras bien babosa Oye 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 ¿Pero sabes algo? ¿Qué? Me hubiera gustado Que hubiera sido real Ah chintrolo ¿Y eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella iba a recuperar A su familia Y neta Y neta Que yo no me iba a meter Tenurito Ay Angelito Oh Ya me estoy enamorando De ti chiquita Es que tú ya estás Tan hombre Tan maduro Tan intenso Tan No sé Como de esos hombres Que ya no existen De verdad Pero bueno ¿Te gustaría saber por qué Te hizo la broma Karen? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Adelante Karen Dile por qué Ah porque Eres muy celoso Y sabía que eso te iba a hacer enojar Y quería hacerte una broma Mmm ¿Estás enojado? ¿Tú qué crees? Ok Ya tranquilo La reconciliación va a estar bien sabrosa No No me dijeron No me dijeron En qué estación de radio es Llegamos ahí por estación terrestre O por por internet Por internet Mira No Terrestre Terrestre Por por terrestre No sé Es que ustedes viven en Es internet Ah ahí está Ahí nos escuchan por internet Mira Métete el portal El pandasambrano.com Y ahí al aire Y puedes escuchar Tres emisoras diferentes Donde puedes escuchar la señal En directo y sin censura Y si no te está esperando Karen Porque ya preparó la cena Güey Sí Ya lo estoy esperando aquí ¿Ya no vas a ir? ¿Ya no vas a ir? Ok Ok ¿Qué? Ya no va a venir ¿Ya no vas a ir a la cena? Ah Dios mío Necesito mis cinco minutos Te preparó unos ricos huevitos Huevos estrellados De ratito pues ya Diego ya se va Es más Se va a llevar a Carlito Un ratito Para que tú y Y Karen Tú sabes ¿No? Nada más llévate unos globitos Güey Tú sabes ¿No? Para que yo de que Bueno Si te esperamos ¿O qué onda Ángel? Te esperamos ¿En cuánto tiempo llegas? ¿Eh? Esto ¿En cuánto? Cinco minutos después En cinco minutos Aquí te esperamos mi rey Nos vemos Dale Bye Está bien enchilado No manches Ya me voy a venir Está bien enchilado Karen Ya ves lo que Ahora resulta ¿Yo quién pidió esta broma? Yo, yo Ahora resulta Que yo soy el tanima pendejo ¿No? No es cierto Sale ¿Crees que vaya o no crees que vaya? No, ya no va a venir Me va a mandar a la fregada Ponte bien coqueta Te marco en una hora Para que me digas A ver si realmente fueron ¿Ok? Mande Dime en Guadusco Mande, mande, mande Este, dice yo que Bueno, si puedo Va tantito contigo A ver, comunícame el día Pero afuera del aire Ay, me va a dar un beso también Te lo paso Oye, dime ya en Guadusco ¿Cómo sucede el panda show? A todas máquinas Voy a la pausa comercial Son ya dos minutos después de la hora Abril 3 estamos contigo El show, el show, el show, el show, el show del panda show Chiquilín Este programa es solamente para adolescentes y adultos ya que contiene lenguaje y actitudes no aptas para algunas personas Se solicitó de contenido de la broma y responsabilidad enteramente de quien la solicita Bájale el fondo Escuchemos No, 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 se puede tratarse ¿Pasa algo? Eh, ¿Pasa algo? No, ¿Por qué? Dice pasa algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las bromas en el panda show Ah, no sé si fue a la farmacia o no sé, pero mejor Hay que encargarla A la bebé Le dijo vamos a hablar claro Estoy hablando con alguien Ah, bueno, entonces ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, pero hablamos de eso Pues dime ¿Bueno? Sí Este, ahorita, eh, déjame colgar tantito y ya Ay, pero papi, ok, entonces colgamos y te marco ¿Me marcas o te marco? Eh, yo te marco Bueno, muy bien Pero no tardes que te examinan No, no tardo Sí, de acuerdo Bye bye Vamos a hablar Le dijo vamos a hablar ya El vato ya ingresó a la casa Pero le preguntó claramente con quién estás hablando Le pidió que colgara la llamada porque necesitaba hablar con él Así que vamos a esperar un ratito O el próximo bloque y a ver cómo se ponen las cosas Mientras tanto voy hasta Ecatepec Allí está Marco ¿Qué onda Marquito? Buena noche Las bromas en el Panda Show ¿Ya estás por ahí, Diego? En la línea ¿Qué onda, Diego? ¿Qué pasó, Panda? Ponos al tanto ¿Qué onda? Este, hasta dónde escucharon Nada, cuando entró el vato y dijo que iba a hablar claro Este, con qué quieres hacer el teléfono y que colgaras Ah, en ese instante como ya lo tenía presionado y estaba todo loco Les dije a ustedes que me esperaran O sea, quería, él quería que yo colgara el teléfono Sí Entonces hice que lo colgué Pero luego los estuve hablando a ustedes y ya no me contestaba nadie ¿Y luego? Entonces no sé si escucharon toda la plática No No, para nada Ponos al tanto, no, pues no Pues ya habló conmigo y me preguntó que si Karen estaba aquí Que él estaba segurísimo que estaba aquí Y yo le dije que no, que había salido hace como una hora Que se sentía mal y tal vez fue a la farmacia o no Ni siquiera le pregunté a dónde iba Eso sí lo escuché Entonces, que yo estoy cuidando a la niña Y me empezó a cuestionar y que le hablara de frente así, ya con la verdad Y que le dijera si yo era el único hombre que estaba aquí Y que si yo era el que me estaba cogiendo a Karen Pero espérate, ¿eso te dijo? Sí Pero si tú eres el primo, ¿no? Es lo que le dije, le dije, no manches, ¿cómo crees? Eso no, ¿cómo crees que soy mi prima? Bueno, hay muchos casos, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Que la prima es el... y bueno, y luego... Sí, pero es Karen, no manches No sé, está regacho Te entiendo Entonces ya le estuvimos hablando y me dijo que le jurara por mi mamá Que no estaba Karen aquí Entonces ya hice changuitos y le juré por mi mamá Que no estaba Karen Entonces mientras Karen estaba ya escondida allá atrás Y todavía llegó y bueno, cuando entró Y se despidió y se despidió de la niña Y la saludó y todo Y me dijo que se había decepcionado mucho de Karen Porque la había escuchado coger con otra persona Ay, no es cierto No, nada más estaba así Ay, 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 qué cosas Y yo le dije que yo no le cuidaba la cola a mi prima Entonces yo no sabía qué estaba haciendo Yo no le cuido la cola a mi prima Y bueno, y qué pasó, y qué pasó Y pues ya se fue enojado Y molesto y decepcionado Entonces ya fue cuando les hablé otra vez para contactarlo Y pues ya, a ver cómo la cierra Karen Ok, ahora esta Karen, ¿dónde estuvo en ese tiempo? En el fondo de la casa ¿Pero no recorrió la casa? No, entró al primer cuarto A la sala y a la cocina Pero ya no lo dejé entrar más Oye, ¿tú cómo sugieres cerrar la broma? Porque creo que te sube más al agua al flotador que a tu prima Que está bien tarima, pendejo Pues que le marque otra vez Y que le diga que tiene ya más pérdidas de él, ¿no? Y pues ya que... Oye, ¿y si directamente le habla a Víctor? Y que estamos juntos y que vamos a regresar Que hable Víctor mejor Ok, bueno, comunícame a tu prima Ándale, te la paso Eh, chamela, eh, chamela Bueno, pandita, ya ves ¿Dónde te escondiste en la casa? Pues al final, en el baño Oye, ¿y lo escuchaste? No, yo bajé y lo vi Y salí una vez corriendo Oye, ¿pero no escuchaste lo que habló con tu primo? No, no escuché nada ¿Ahí a poco no se oye hasta allá? No, porque el patio está lejos Ok, bueno, te voy a pedir que te vayas a algún lugar O algo donde no se escuche tu chiquirrenguilla Porque se supone que no estás en casa Ah, ok Y si le escucha, pues obviamente y se nos va a caer O va a empezar a decir Oye, pero si yo fui y no estamos ahí ¿O qué onda? Yo ahorita la calla, Diego Mira, o no podemos hacer esto Pues vamos a enfrentar Sí Oye, este, me llamaste, me dijo mi primo que me viniste a buscar Porque yo creo que no vamos a poder callar a la niña Sí, sí, sí Y te voy a decir que ¿dónde andas? Y todo Y es que salí Y ella le dice, mira, te voy a decir la verdad Lo que pasa es que regresó Víctor Lo he estado viendo Y nos vamos a dar otra oportunidad por mí Yo voy a estar secundando, molestando, hablando atrás Hasta que te arrebato el teléfono y hablo con Ana Ok Ok Y le digo que nos vamos a dar otra oportunidad Que, pues por nuestra hija Por esta, ¿cómo se llama? Carla Por Carlita Este, y es más, que le vamos a dar un hermanito Va Oye, y este Víctor O más bien Sí, Víctor, soy yo, ¿verdad? Sí ¿Sigue en los Estados Unidos? Sí Ok, bueno, entonces yo regresé Hace, ¿qué, un mes, te parece? Sí Un mes, listo, marcamos ¿Cómo se pondrá esto en las bromas en el Panda Show? Si estás en los Estados Unidos Enlázate marcando 1-866-606-5724 Diego, no hablen Echale ganas, ¿eh? Echale novela Diego, no hablen Acción Va, 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 va Bueno Sí, bueno Me dijo Diego que me marcas, que veniste a la casa Mira, no te hagas pendeja Ahí estabas Ay, no, creo que no ¿Dónde estás? Salí ¿Eh? ¿Dónde estás? Salí ¿En dónde, madre, Chisca? Salí ¿Por qué? Bueno Dime Mira, Karen Dime, dime Eso te lo tengo que decir en persona ¿Qué me quieres decir? Dímelo de una vez Sí, te lo voy a decir de una vez, pero Mientras lo voy a decir en persona Todo bien, amor ¿Por qué te has perdido así? Ya, no, en serio Dime qué ¿Qué te está diciendo la estúpida? No, nada Se enojó Ya ves Pues dile la verdad Que regresé Que me vamos a dar otra oportunidad Pues sí, mi amor Ya, ya, ya Se lo voy a decir Ok Que te dejes estar chingando el puto Ya, ya te lo dije Oye Dime Pues es que vino Víctor Entonces tiene una vez que está aquí Y pues hemos estado saliendo Bueno Me da gusto Este Oye Oye, mira Neta, neta Bueno Bueno, Víctor Oye, Víctor Mira, no te conozco Déjame hablar tantito, ¿sale? Mira 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 Espérame, déjame hablar Yo regresé Mira Yo te escucho y después tú me escuchas, ¿sale? Va, juega Vale A ver, yo te escucho Mira, yo regresé Cometí muchos errores Busqué a mi mujer Quiero estar con mi hija Sí, yo sé de ti Supe de ti que anduvieron Pero eso es parte del pasado Finalmente nos hemos reconciliado Ahorita no sabes la forma tan chingona Que le hice el amor Y nos vamos a otra oportunidad Tú anduviste con ella bien Pero entiende que tenemos una hija Perfecto Ok You know Ok Ahora yo quiero hablar Dime Sale Mira, Víctor Realmente me da mucho gusto Que hayas venido Y sobre todo, ¿sabes qué? Que tengas esta visión De buscar y mantener a tu familia Thanks, bro Te agradezco De verdad Yo con Karen Es una gran mujer Le ha aprendido muchísimo A pesar de todo lo que ella tiene Y me ha enseñado mucho La niña es una niña maravillosa Y de verdad Cuídala Cuídala, Víctor Claro De verdad que Te deseo que todo corazón Que ahora que hayas regresaste Ahora sí Échale ganas Bájale también Este Que los dos se complementen Para que sean una familia juntos Porque Pues es algo que tal vez No le podía dar a Karen ¿Sale? Mira Ahora me toca, ¿no? Sí, claro Mira Yo tengo familia Y Y ya lo que vaya a ser O no vaya a ser Pues ya es mi Ya es mi pedo, ¿no, bro? No, no, claro Ahora Es tu decisión Ahora Yo te agradezco La buena vibra Todo lo que me está diciendo Pero ya lo que hagamos O dejemos de hacer Ya es bueno que nosotros Y es pedo mío Ah, no, sí, claro Es tu decisión nada más Pues No todo y noche Es un saco roto Todo lo pasado Ah, y eso sí Te voy a asegurar Mi estimado Víctor De aquí en adelante Con Karen Nada de nada ¿Sale? No vayas a pensar Que yo la voy a buscar después No vayas a pensar Que yo me voy a meter En su vida ¿Por qué no? ¿Sale? Porque eso sí soy Así tiene que ser Si tú no quieres Si tú no quieres Si tú no quieres Si tú no tienes problemas Pues así tiene que ser, ¿no? Exacto Yo con mujeres casadas Jamás en mi vida Yo me enteré De la relación de Karen Realmente nunca pensé Que fuéramos a llegar Tan lejos Pero también me da gusto Que tú Como tal Te hayas reivindicado Para buscar a tu familia Me da gusto Y tienes mi palabra Que no me voy a meter Con Karen Ni en tu relación Porque quiero Que realmente Ella Esto cabrón Y mira Yo creo que lo que tengas Que hablar con ella Pues mira Te la voy a comunicar Para que hables con ella Lo que tengas que hablar ¿Ok? Órale Y por favor Pues Como te dije Si no quieres tener broncas Pues ya no la busques Ni mucho menos ¿No? Mucho menos a mí Hecho Hecho Pues ya ahí quedó Dale nada más Bueno 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 Hola Karen Hola Oye No, no Déjame Bueno A ver Habla Mira Karen Me da mucho gusto Que hayas Dado otra oportunidad Con él Créeme que Que te deseo Todo lo mejor Y Y la neta Nada más Era cuestión de ese tiempo Para decirte que te amabas Pero Oye Pero Me da gusto Oye Me da gusto Que Oye Que recuperes a tu familia Oye 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 Espérate Te quiero decir algo Espérate Espérate Voy yo A ver ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡Ato la máquina bestia! Estás en las bromas del Panda Show No No es cierto Angelito Soy el Panda En serio amor Sí Ay Amor Tito Ya ni siquiera te pasé el vino Ay amor Pues ya Ya mañana Ay amor Quiero hacer algo por ti Esta pinche migraña que tengo ¿Pues ya te tomaste algo? ¿Te llevó ¿Te llevó este El medicamento o algo? No amor Me siento mal En serio Ya me voy a dormir Ay amor Bueno Va Ok amor Vale Luego te veo Te quiero mamá Va Adiós Mesa Mesa Lo que le espera Las bromas En el Panda Show Muy atento Karen ¿Por qué? Oye pero ¿Por qué te quedabas callada así de que? No, no vengas Es que Es que imagínate que se ha quemado una esquina Ok Ahí va la del hombro disparada Oye dime ¿Hay algún nombre innombrable en su relación? Víctor Víctor Ok bueno Vamos a hacer una conversación ahorita Ya pero Cambia de actitud más alegrita Donde digas Ay no a fuerzas quería venir Es que no quería acordar el teléfono Yo así mi amor ¿Y vas a entrar tú? Claro Claro Pues vamos a hacer una cosa Yo voy a ser Víctor ¿Qué edad tienes me dijiste? ¿Veinticuatro? Sí Él tiene veinticinco Ok ¿Y tú? Yo tengo veinticuatro Ok ¿Y el tal Víctor? Ah no no espérame Él tiene veintinueve Para treinta Ok Yo tengo veinticuatro Y mi ex novio tiene veinticinco Yo soy el efectivo mi amor Y tú y yo ¿Y Víctor? Víctor es el papá de mi hija Ah tenemos una hija Sí Ok ¿Y cómo se llama? Carla Carla ¿Cuánto tiempo llevas con Ángel? Dijes año y medio Ajá Un año y dos meses Muy bien Entonces vamos a establecer la conversación Así tú y yo Ay no Muy atenta y todo Ay este no quería colgar Si vieras Viene ese No no te preocupes mi amor Esta noche es para nosotros Y vamos a estar solitos Sí No te voy a atender bien Y vamos a estar juntos con nuestra hija Y de repente Un besito Recuerda decirme Víctor Ok 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 yo te voy a decir Karen ¿Eres chaparrita o altita? Un poco alta Ok ¿Gordita? Poquito Ok te voy a decir gordita Ok Va así bien cariñosos los dos Vale Va pero no pero pero acá Échale el rollo eh Sí yo te digo Ay mi amor No entra la míndiga llamada otra vez Tres segundos catorce Tengo que volver a insistir Me recargo en la pared Pero si ya entró una vez Tiene que entrar una segunda Así es ¿Sabes qué? No puedes ir Están a puerta No Sí Ok Pero nadie está abriendo No Ok ¿Estás solita? Con Diego Ok Dile a Diego que se esconda Que te escondas Sí que no vaya a haber movimiento Ajá Busón de voz La llamada se cobró Ay que donde vives no hay señal o qué Sí hay señal Pues no le entra a este güey No 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 Está tocando Ok 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 Perfecto No abrazo Te va Estoy muy así muy celoso Vete al lugar donde no te vaya Se vaya a notar que estás ahí No Por el momento Ok Quién sabe ahorita Ok A lo mejor pueden ver Pueden hacer silueta tú y Diego Así como si estuvieran abrazándose Y todo Que vea la silueta de aquella acción Busón de voz No entra No entra Ya la mala Vale Es bronca de señal Tiene que tener señal Pues no Pues ya viste Estoy intentando Estoy intentando No le contestes Por favor Se supone que estás haciendo una travesura Ok Ay que entre Que entre Por favor Que entre Ya está Ahí está A la plática Bueno No mi amor Te llora Bueno mi amor Divino Oye Dime Pero sabes ¿Qué me puede pasar? ¿Sabes qué me puede pasar? Que tú y yo y mi hijo Vamos a hacer una vida diferente ¿Ah? Yo sé Es que Es que estoy ocupada Mordita No te preocupes Aquí estoy yo para ti No 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 ¿Sabes qué? Que me encanta Sí mi vida Sí Ay que bueno que le dijiste Que te sentías mal Yo lo sé Te voy a recompensar Todo este tiempo Que me porté mal A ti y a mi hija Pues porque te fuiste De Estados Unidos Porque te amo Porque te amo Fue por un futuro Ven Abrazo Ay mi vida Que rico Vas a ver las ganas Que tengo de hacerte el amor Mordita ¿Demasiadas? No Demasiadas Juntos Tuyo Ay mi vida ¿Sí? ¿En serio? Qué labios ¿Eh? Ay gracias ¿Te gustan mis labios? Ay así te he agradado tu piel Ay Oye Karen Chiquita ¿Sí? ¿Está bien? Sí Ay mi amor Mi ser Mi chiquito Bonito Precioso Buenas Buenas noches Tontos Ven así Déjame desnudarte Ay mi vida ¿Qué estás sentiendo? ¿Ya viste como me pusiste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ay 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 Qué rico Ay Sí Qué rico Mi amor La cena para después Ahorita es el momento Tú y yo ¿Tu hija? Sí Qué bueno que están cuidando La nena Sí Ay así Oye Karen Así así Ven mi amor ¿Así? Ay sí ¿Así? 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 ¿Qué pasa? Ay yo estoy así Karen mi amor Así Mi vida Preciosa ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Ay te extrañaba Ay Ay Tiquita Sí Muelete más Muelete más Muelete otro poquito Otro poquito Por favor Por favor Dilo Ay Así Ay Mam Muelete ¿Qué pasó este tiempo Juntos? ¿Qué pasó este tiempo? ¿Qué pasó este tiempo? ¿Qué pasó este tiempo? ¿Qué pasó este tiempo? Ay Así Así Espérate 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 Ya casi A ver A ver A ver Ya casi Ya casi Ya casi Está tocando la puerta Como desesperado Las bromas en el panda son Eres bien tonta Elícito de Karen Mi amor Y tú Sí Dile Ay Es que no Estabas hablando contigo Loco Loco Espérate 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 ¿Puedes esconderte Y que salga Diego Y que le diga que te saliste Y que encargaste a la niña ¿Y te puedes esconder? Pues si quieres Pero va a entrar Y no va a dejar Contestar el teléfono A ver Pero espérate ¿Tú puedes esconderte En algún punto? Sí Yo me escondo Ok Y dile a Diego Pues que nuestro cómplice Que le diga ¿Qué pasó? No pues es que no está Vale ¿Y qué va a contestar el teléfono? Al teléfono El tuyo Pues donde estoy hablando No Ahí déjalo Ahorita deja el teléfono Bueno Ahí lo dejo Ponle el altavoz Ponle el altavoz Ponle el altavoz No se puede Pero espérate Yo te paso a Diego Yo te paso a Diego Si Si Pásame Diego Vete a esconder Vete al closet A donde sea Pélame Méndigo No 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 Marca 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 No La idea es que Diego Les digo que andan bien brutos Que eran una broma Y luego no saben ni cómo Digitarla Se dieron cuenta cuando Cuando hablaba Se marcó después de la clavelada Me recargo en la pared Bueno Vamos a restablecer la conversación Y la comunicación Pero antes aprovecho Voy a la pausa y regreso Podremos cerrar el circulito Con la broma de Ángel Entérate después de la pausa comercial Veintiséis minutos después de la hora Hoy es abril tres Hoy es lunes Y este es tu show Marca 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 Marcale al Panda 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 A ver durante todo el corte que va a hacer Nunca nos pudimos comunicar con Karen Le marcamos al primo ¿Se acuerdan que hice una broma hace una semana? A ver creo que ya están por ahí ¿Quién está en la línea? Ya, ya, ya Karen Dime A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Platícame Ay, pues es que se puso todo negras Pero no, no entró O sea, Diego no le dejó abrir la puerta Y ahorita me hizo tres llamadas perdidas Ajá Y me dice que está fuera de mi casa Y que no se va a ir Que quiere hablar conmigo A ver, primero ¿Qué pasó con la línea? Que de repente te perdí ¿Por qué le cortaste? Ah, es que se cortó Como lo dejé en el sillón Y no sé si Diego te contestó Ah, no, no, no hay nadie Pero después para comunicarnos fue una bronca Sí, pero pues ya ves ya estamos aquí Pero está súper enojado Ok, pero Ángel no sabe nada No Ok, a ver Entonces nos quedamos con que Bien tarima, pendejo Aparte durante la broma Yo por más que te decía Grita mi nombre, grita mi nombre Es que me descontrolaron sus toquidos Ay, te descontro... Si tú pediste esta broma Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Bueno, entonces él fue Tocó, en eso nos quedamos Ajá ¿No se le abrió la puerta? No Ok Este, ¿ya se fue? No, dice que está fuera de mi casa Y que quiere hablar conmigo Ok, ¿no le ha respondido? No, nada Ok, perfecto Y me está diciendo que ahora ¿En esa casa quién vive? Yo y mi hija Nada más Ajá Ok, ¿tu hija ahí está ahí? Sí, está viendo la tele Perfecto Entonces Vamos a seguir el plan original Escóndete Pásame a Diego Diego Tú ve y escóndete, porfa Ok, ok Ok, ve y escóndete Vamos a hacerla diferente esta bromita Ojalá no salga Bueno ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué onda, pandita? ¿Quién fue la idea de la broma? ¿Tu prima o tú? Mía Oye, pero dale unos apes Está bien bruta tu prima, eh Así es Oye Y no es de familia, eh A ver, vamos a seguirle a la broma Sí ¿Él sigue afuera? Eh, pues al parecer sí Ok, bueno Ya le pedí que se escondiera Ya Verifica que se esconda bien Sí, va a dejar a la bebé En la cama para que se entretenga Y ahorita va Se esconde ¿Este teléfono lo puedes mover? Eh, no Es fijo Ok ¿Y tiene altavoz? Eh, no Bueno, te voy a pedir que lo dejes ahí Vale Eh, apuntándose a la puerta Ve y abre la puerta Vale Y así como que te agarras así la cara Y dices Este, ¿quién toca la puerta? Ah, ¿qué pasó este, Ángel? Ajá Te va a preguntar por la Por la novia Sí Por tu prima Vale Y le dices, no Tuvo una emergencia Se salió hace como una hora más o menos Y me pidió de favor Que cuidara a la niña ¿Cómo se llama la niña? Carla Carla No, estoy aquí con Carla Lo que pasa es que me quedé dormido A ver qué te dice Órale Si puedes Y quiere entrar Pues que entre Te eches una plática Y ya de repente lo corres Ya le dices Oye, pues este Yo le aviso Yo le aviso Me dijo que no se iba a tardar Que iba a llegar más o menos Como a las 10, 11 Órale Órale, vas Vale, perfecto Todo bien, papá, eh Órale, sí Va Ya sabes Ahí deja el teléfono Voy Va Va Creo que sí Creo que sí vamos a poder escuchar Voy hasta Huatusco Ahí está Karen Hola Karen Buenas noches ¿Cómo estás Karen? Hola, buenas noches Muy bien, Panda ¿Y tú? ¿Dónde está Huatusco, mija? Pues ya hablaste con Diego Zamora Es mi primo ¿Eh? Penas Anda Ah, sí, estuvimos hablando de estos Creo que, espérame, no me digas Huatusco, Veracruz No Sí, así es ¿Sí? Ajá Ándale, de pura bajadita, eh Híjole, fue de puras Pácatelas ¿Qué onda mi Karen? ¿A quién hablamos? Ah, es que le quería hablar a mi amigo con derecho Porque ya tenemos un año, dos meses Y quería hacerle una broma Un año, dos meses ¿Cómo se llama él? Ángel ¿Qué edad tienes, Karen? Veinticuatro Veinticuatro ¿Y por qué es amigo con derecho y no es tu novio? Porque era casado Era, ya no lo es No, ya no ¿Y hace cuánto tiempo se separó? Tiene como un mes Oye, ¿y por qué andar con un casado? Pues, es chido, la adrenalina y todo ¿La adrenalina en qué tipo? ¿De esconderse de la esposa? No, pues es buena onda, te trata bien ¿Te trata bien? Mira nada más Muy concepto, adrenalina, te trata chido Supongo que te padrotea, le sacas feria No, 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 no Entonces no sé en qué sentido dices que te trata chido Ah, pues, de que vamos a cenar y todo De hecho, ahorita iba a venir a cenar Y pues por eso le quería hacer una prueba de cancelar Pero que no estoy ahí Bueno, platícame, ¿qué bromita para Ángel? Ah, me parece el número disparado ¿El número disparado en qué modalidad? Ah, no sé, el más fuerte, el más cachondo Bueno, hay diferentes tipos de número disparado ¿Dices que él va a pasar por ti? No, voy a venir a cenar en la casa Ah, ¿a qué horas es la cena? Ah, ahorita ¿Ahorita? ¿Ya ahorita? Bueno, no ahorita, como en una hora Ok, después de las nueve Ajá Ok, bueno, entonces le vamos a marcar y dile que Pues prácticamente le cancelas Así es Y le digo, ¿y sabes qué? Mira, me da mucha pena Pero así ya tenía todo listo Pero me siento un poco mal, algo indispuesta Me duele la cabeza o que tienes diarrea Algún pretexto Ok Para cancelarle Ahora, supongo que tiene muy identificado tu número Así es Entonces vamos a tenerle que marcar de un número privado Ajá ¿Qué le vas a justificar cuando te diga Oye, ¿de qué número me marcás? Ah, pues De número de mi primo Diego Ok, perfecto Pues listo, vamos a marcarle Vamos a ver cómo reacciona Muy cortante No le vayas a decir mi amor Ni mi chiquito Ni Que te notes así media diferente Enojada Extraña Pues no enojada Porque no puede estar enojada Pero sí que te note diferente Marco Listo, va Serie Y dile Ángel Ok ¿Cómo le dices de cariño? Ah, feliz ¿Feliz? Sí Bueno, entonces dile Ángel Tengo una bronca Me siento mal Perdóname Pero te voy a tener que cancelar A ver, ¿qué onda? Buzón de voz La llamada se cobrará al terminar No me lleva nada No, mamá Tengo tan mala suerte La neta sí, ¿eh? Yo creo que porque vives en Huatusco Pero a Diego sí le salió ¿Eh? ¿A Diego sí le salió? Pues sí, pero pues porque Diego es Diego ¿Está contigo? Sí, aquí está Ah, mira, salúdamelo Él hace cuánto tiempo hizo su broma? Una semana, ¿no? Hace una semana Sí Oye, pero este cuate no le entra el asunto ¿Y otra vez tampoco? No, mira, ahí está Catorce segundos Quince Dieciséis Diecisiete Nada Me recargo en la care Nada Voy por el tercer intento ¿Te bañaste hoy? Claro que sí Me puse más guapa de lo normal Bueno, pero yo creo que a lo mejor te despertaste con el pie izquierdo ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya amarró En dos Amarre, que amarre Sí Dieciséis después de la hora Después de que no tenía señal Llamó el código Sí, ¿Adiós? ¿Bueno? Bueno ¿Y quién habla? Karen Ah, ¿qué onda, mam? ¿Qué pasó? Oye, es que te iba a decir que ya no va a poder sonar contigo ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Ah, es que me siento mal, me duele la cabeza ¿Quieres que te lleve algo? No, así está bien ¿Mane? Así está bien, no te preocupes ¿Segura? Sí, así está bien Ay, amor ¿Ahora qué tiene? Nada, nada más que me siento mal y pues no me siento dispuesta como para verte Hay tráfico, pero te gusta pasar como usted use ¿Qué? Oye 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 Bueno Bueno Ah, este Pues ya mañana si quieres hablamos Seguro, amor ¿Qué tienes? Te voy a ver rápido, te llevo algo No, en serio, estoy bien ¿Qué tienes? A ver, cuéntame todo No, no tengo nada, en serio, me duele demasiado en la cabeza Ay, amor Ay, amor A ver, ¿qué te pasó? Está sola Bueno Amor Es que yo me voy a acostar ¿Neta? ¿De plano? Sí, amor Yo me voy a acostar, en serio Amor, mira, estoy cerca de tu casa ¿Quieres que te vaya a ver? No aguanto ni la luz, amor Ya, ya, en serio Me voy a dormir No aguanto ni la luz